Hola, hola, hola. Aquí estamos con otro review de la Swap Bag del mes de enero. Este es el primer mes del nuevo año. Vamos a ver lo que nos trajo la cajita. La suscripciosa nos trajo una lima bastante ancha, de hecho. Y vamos a ver qué nos da aquí referencia. Esto dice que es una Jumbo Buffer 150. Esto nos trajo una cosita aquí. Nos trajo como unas estrellitas, si no pueden apreciar ahí bien. Unas estrellitas. Y nos trajo tres de estos, no sé cuáles sean los bibis. A ver si puedo abrirlos aquí. Uh, vea, algo que me gustó ya. Uh, y esto no estoy segura que viene siendo. So, tenemos el BB Gel. Este viene siendo Build Better. Uh, so, esto viene siendo como un, no sé cómo decir, como un Builder. Y esto viene siendo los colores. Me mandaron dos colores de Gel en brillo. So, este viene siendo el número 5. Y aquí sale como el colorcito que se ve bello. Tiene bastante, bastante brillo. Está como medio espeso. So, vamos a hacer un suave. Se ve bien espeso. No sé si es normal. O está un poquito dañado, pero vamos a ver con este. Este se ve igual. So, me imagino que ya eso es normal. En ello, se vamos a tratar como, a ver si los puedo acercar. Aquí están, este es el número 6. Estos dos GLE, vamos a tratar el 5 y el 6 que nos mandaron. Son como de brillo. Se ven bien espeso. No sé si es normal. Para que tengan idea, si es que se ven. O sea, tengan idea, si es que se ven. Eso no sé si es normal. Pero vamos a hacer una aplicación aquí. A ver. Cómo aplicar. O puede ser que es normal. Pero según hicieron el producto, lo hicieron con. Con bastante. Brillo. Pero según se aplicó. Pero según se aplicó, se ve bien. No se ve mal. Al contrario, tiene un color bien bonito. Eso vamos a ponerlo a curar en la linfata. Y vamos para pasar para el próximo. Son espesos, pero parece que es que según la manera como a lo mejor lo hicieron, contiene mucho brillo. Pero según se aplica, no se ve así tan. Tan espeso. Tan espeso. En la brocha se ve medio espesito. Pero me gusta como el toque final. Brutal. Esos dos van a estar curando en la luz ahora. Y en lo que ellos dos curan en la luz. Vamos a trabajar en este building gel que nos llegó. Lo pueden utilizar tanto con forms, con tips o en uña natural. Pero yo voy a estar usando este form con este dedito de mentira. Vamos a ver como, como trabaja. So, ya yo le unté primer. So, yo le estaría dando. Una capa finita hasta abajo. So, ahora lo pongo a curar en la luz. Con la primera capa. So, estos ya salieron de la luz. Y me parecen bien bonitos. Oh, wow. Me parecen bien bonitos. Tienen mucho brillo. Miren esto. A mí me pareció. Wow. Me sorprendió el brillo que tienen. Y no tienen todavía la tapa protectora de encima. El top coat. Wow. No sé si pueden apreciar aquí mucho. Los colores del brillo. De los geles no tengo nada malo que decir. Yo pensaba que lo de espeso. Eso era algo que no era normal. Está daño. Pero parece que es normal el tipo de brillo que es. Que es más espeso. Pero una vez tú lo aplicas. Él no se ve. No se ve así de espeso. Pero al contrario. Tiene un contraste. El brillo. Es precioso. Precioso. Cuando tú lo aplicas. Es algo a otro nivel. A mí me fascinó. Esto hasta ahora. Me encantó. Las estrellitas que enseñé. Y por último. Tenemos el Dilding Gel. Ese es el que estamos trabajando ahora. Hice la primera capa. Aquí le voy a pasar ahora otra capa. Esta se la paso un poquito más. Más pesada. Vamos a curarla de nuevo. Un par de segundos más. Ya sacamos esto de la luz. De curar 30 segundos más. Vamos a quitarle forma a esto. Y una vez tú se lo quite. Pues tú sabes que va. Esto después uno lo lima bien al gusto de uno. Al final. Y uno ahora mismito. Pues ya le hizo la forma de abajo. Y uno le va. Añadiendo según. El gusto de uno. Y uno siempre lo baja. Para que. Y el gel. Vaya. Anivelando. La luz. Bueno. Antes de ponerlo. Uno lo mira de la oveja. Aquí le hace falta en su vajita. Ahora lo pongo en la luz. Ahora limamos. Para darle la forma. Vamos a montarle un poquito. Para que tengan idea. Así se ve. El building gel. Parece como si uno le echara acrílico. Pero es en gel. Fácil de manejar. Porque como es en una botella. Como si fuera un esmalte. Tú lo aplicas como es malte. Eso. Es. Un poco más fácil de manejar. Y. Es bueno. Que no contiene olor. Obviamente. Para esas personas que. Quieren trabajar fácil. Y no quieren bregar con el olor. De al acrílico. Esto es una buena opción. Los building gel. Esto. Y como vienen en la botella. Como un esmalte. Bien fácil de. De trabajar. Este es el resultado final. Del building gel. Me pareció. Muy bueno. Tendría que trabajar más con él. A la larga. Esto fue algo por encima. Y estos dedos son un poquito más difícil de trabajar. Como me gusta y como trabaja. Pero hasta ahora me gustó todo lo que vino. Esto es todo por hoy de la swap pack. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!